La pieza que he escogido del MAEF es un collar de azabache. Se trata de una pieza excepcional y única, ya que solo contamos con este ejemplar en el Museo Arqueológico de Ibiza. Este collar apareció en las excavaciones realizadas en el sector noroeste de la necrópolis del Puigdes Molins en 2006. Es un collar formado por 91 cuentas cilíndricas de azabache, un material muy apreciado en el mundo antiguo, no solo por su belleza, sino porque se le atribuyen propiedades medicinales, curativas y de protección. La cadena, formada por eslabones en bastoncillos enlazados formando ochos, así como el cierre, son de oro. Fue hallado en la tumba de una joven de unos 30 años. La mujer lo llevaba al cuello y fue el único objeto con el que se enterró. La tumba es una fosa excavada en la tierra y delimitada con lajas, que por la presencia del collar podemos fechar en época romana en el siglo II d.C. La pieza se recuperó prácticamente intacta, presentaba un estado de conservación excelente y solo hubo que limpiarla. Su presencia en la tumba nos permite sugerir que estamos ante el enterramiento de una mujer con cierta posición social. Hay que tener en cuenta que un objeto como este, elaborado en oro y azabache, material procedente de la zona atlántica, sin duda debía de ser un objeto muy valioso en su época. Similares a esta pieza se han documentado dos ejemplares procedentes de Mallorca, concretamente en Poyentia, por lo que permite sugerir un posible comercio de ejemplares de este tipo en las Baleares.